Hola a todos, bienvenidos de vuelta a otra reacción Ahora se está reaccionando a un cantante muy muy pedido y es José Vélez José Vélez que me lo pidieron hace ya, es de los 70 esta canción Y es el vino Griel, ¿ok? Me lo pidieron muchísimo, que es muy bueno, me dejo de reaccionar Así que sin mucho raro vamos a empezar, ¿ok? José Vélez, cantante español Bueno, vamos a empezar, vamos a ver qué tal, ahí vamos Es interesante, ¿no? Porque tiene... La batería, una guitarra eléctrica y el piano, el ritmo es como muy extraño, ¿no? Es buen sentido Es muy extraño Mira ya tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto mi luz se me va No lo dudé, hacía frío en el tren Me pareció como si de repente fuera otro país Su voz, por dios, que voz más aguda Es como aguda, es bien masculina Pero tiene como un... ¿Cómo le digo? Como una vibración, no sé, muy extraño La verdad tiene mucho cantante pero su voz no, la ves, o sea, es el vino, es el vino Aquella gente, aquella música, nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Me encanta su paleta Como él está cantando Pero está sonriendo a la misma vez, mirando a la cámara Como que, como que no le cuesta cantar de esa manera, ¿entienden? Pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a rogar Con el momento de volver a rogar Con el momento de volver a rogar Que allí quedó De todos ellos El corazón Quizás un día les llegue la fortuna sonreír Con el momento de volver a rogar Ven a brindar con vino griego de mi tierra Tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego de mi tierra Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a rogar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Que hermosa canción Yo decía yo que me parecía la manera en como decía Ven a probar el vino griego de mi tierra natal Era como refiriéndose Como que ven de vuelta al país Al mi país algo así Me llama la atención porque Este comentario aquí dice Escrita en 1934 Para describir la nostalgia de los trabajadores griegos En Alemania Nostalgia de su tierra Eso es lo que transmite esta canción Es lo que como Lo que quiso transmitir Desde que empecé a entender la letra un poco Y la verdad me gustó Creo que es una canción muy linda Muy emotiva Te hace emocionar bastante Te adentra mucho Y como digo su voz a mi me encantó Me pareció súper súper única Porque es aguda Pero Pero No sé si es la manera en como él Abre la boca al cantar o qué Pero es aguda Pero tiene otro toque en su voz En su voz Pero tiene otro toque en su voz Al cantar Que lo hace muy muy único Y me encantó eso La canción me gustó bastante Así que ya entiendo por qué Ya entiendo por qué Déjenme saber a ustedes qué les pareció Si les gustó Si no les gustó Si anteriormente había escuchado esta canción Vino griego Y definitivamente Voy a dejar más recomendaciones Porque quiero saber Seguir conociendo su música Quiero conocerlo mucho más Su música Como cantante Porque me llamó muchísimo la atención El ritmo La mezcla de instrumentos Su voz Súper 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 interesante Súper único Y muy bueno Así que bueno Déjenme saber Voy a darle sus comentarios Y bueno No olviden suscribirse Darle me gusta Y hasta la próxima Adiós Pero mucho video bueno eh